Sí, buen día, Danielo, ¿cómo andás? Bueno, a ver, contame cómo fue lo de ayer. Bueno, ayer yo, como todas las mañanas, me levanto, me voy al campo a trabajar y cuando vine a la una de la tarde, veo que tenía las rejas, pero cortadas al mango. Y, bueno, cuando entré, miré, me faltaba cosa. Nada, un desastre. Me tiraron toda la ropa al suelo. Un desastre, un desastre, un desastre. Y al último me vengo para el lado de la heladera y miro un pedazo de botella que tengo, que pongo los jugos. Se llevaron hasta los jugos. ¿Hasta los jugos te llevaron? Sí, se llevaron hasta los jugos. No, mirá, en pleno día. Y si vos vieras cómo me habían dejado la reja, la otra vuelta que me robaron, me cortaron tres barrotes. Esta vuelta no, la cortaron en la reja. Antes de este robo, el otro, mirá, me fui a las siete de la tarde, acá nomás, acá abajo, a llevar un nene que es amigo de mi nieto, a la casa de él, y habré ido a las siete, vine siete y media, ocho menos veinte, me habían forzado la puerta, tal vez me habían robado. Me robaron bozal, me robaron... No, no, no. ¿Vos vivís solo ahí, Oscar? Sí, 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 sí. Ya cuchillo, ya no sé la cantidad que me habían llevado. Pero nadie ve nada, ¿viste? Nadie ve nada. Nadie ve nada. Hasta la noche estuve, hasta las ocho y media de la noche anduve en la comisaría por las cosas. ¿Y de lo que te robaron, hiciste denuncia a las otras oportunidades? Todas, todas. ¿Y te recuperaron algo en algún momento? Nunca. Yo, ahora, ahora el 15 de octubre, va a ser tres años que estoy acá. Ajá. Y llevo, fácil, fácil, cinco robos. Y voy a hacer una carpeta, voy a armar una carpeta con todos los robos. Ya anoche se lo dije. Y ayer me tuvieron desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde para venir a sacar dos fotos de mierda. La otra vuelta, cuando me forzaron la puerta, hice la denuncia, me iban a mandar la científica, cayó a los dos días. ¿Para qué me sirve una científica así? Qué bárbaro, ¿no? ¿Y vos tenés sospechas de alguien que conozca tus movimientos, que sepa, digamos, que vos estás solo ahí? Mirá, ayer a mí me tiraron nombre, pero, viste, no puedo decir porque no estoy seguro. Claro. Pero, yo ayer me dije al oficial, que yo se lo agarro, que sé que es seguro, se lo ato al paragolpe del auto y se lo llevo a la rasta hasta allá. Ah, yo ya estoy podrido. Estoy podrido. Qué bárbaro. Estoy podrido. La moladora, mirá, no sé, pero calculo que como tres me han robado. La última era prestada. La linterna, y te puedo decir que anda acá en Carrasco, que venden artículos de pesca, ¿cuántas les he comprado ya? No, no, no. Estoy podrido. Podrido estoy. Oscar, y con los antecedentes que ya tenés de los robos, digo, ¿adoptaste alguna otra medida? No sé, ¿pusiste rejas en tu casa? ¿Te violentaron también eso? Porque recién decías que te habían cortado la reja. Sí, la reja esa de esta ventana eran dos veces. ¿Sabés cómo la tuve que enderezar, Danilo? Sí. La tuve que atar al paragolpe del auto. Ah, qué bueno. Para poderla enderezar, para poder cerrar un postigo que tengo atrás. No. No, 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 no sé. No va más. No va más. La verdad que queríamos que vos lo contaras, porque ayer cuando me ponían en conocimiento de esto, alguien me dice, pero no es la primera vez que este hombre es víctima de un robo. No, no, no. No, no es la primera vez. La primera vez que me robaron, saqué una motobadaña abajo en la galería y me fui acá a la Vuelta del Francés, que lo tengo a seis cuadras. Sí. Fui, vine y ya me habían robado la motobadaña. Esa fue la primera. Y después siguieron. No. No. Yo lo dije hoy, vos ratificabas lo de los jugos recién. Puede ser que hasta incluso había latas de cerveza y también te llevaron. Sí, tenía, en la heladera tenía dos parroncitos de cerveza y después tenía medio pack de 24 en la pieza, que voy pollendo para tener siempre por ahí algo fresco para tomar cuando vengo del campo. ¿Vos te dedicás a la albañilería? ¿Qué haces de tu actividad? Estoy de parquero en una quinta. Y ya el patrón ya también está cansado, viste. Y después, aparte, te voy a decir una cosa, que fue el comisario Martínez a un lugar cerca donde yo, tal campo de esta gente, y dijo de que nosotros éramos prepotentes. ¿Prepotentes? ¿Pero por qué? Porque reclamamos lo que nos están robando. No, eso ya es el colmo. ¿Nunca pudiste hablar con el comisario para plantearle tu situación y lo que te está pasando? Yo vine una sola vez acá y después nunca más lo vi. Si no te dan solución. La última vez que me robaron, ¿sabés? A los cuatro días fue la causa a la fiscalía. Y ya esas cosas no están más donde vos le decís dónde están. Así que ¿para qué? Eso ya no sabes más qué hacer. Te digo que ahora le voy a poner dos veinte al coche. Le voy a poner dos veinte. Que sea lo que Dios quiera. Porque ya estoy podrido. Yo todos los días a las seis de la mañana me levanto. Y yo tengo gente que me conocen bien, bien como soy. Y hay gente, creo que uno es pariente tuyo que me conoce bien. Y amigos, gente que vos conocés, que me conocen. Y vos preguntale a ellos quién soy. Acá viene cualquiera. Yo enseguida estoy convidándole con mate. Si necesitan algo yo les doy una mano. Todo. Y nada, viste. Qué bárbaro. No, no. Cansado, Danilo. Estoy podrido de esto. Oscar, te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos. Y ojalá tengas alguna respuesta sobre esto. Y esperemos que sí. De todos los robos ninguna tuve respuesta. Ninguna. Te dejo un abrazo muy grande. Gracias, Danilo. Gracias por habernos atendido. Buen día para vos.